Vamos a pegarle el primer baño a ella, vean. El primer baño nunca se ha bañado en la vida. Es la pega. Eso, yo siempre, siempre le mando la mano a las orejas, vean. Porque se me vuelve una boba del todo, vean. Siempre que la saco a hacerle algo, le molesto las orejas, vean. Que es lo que más a ella le tenía el pavor, con el fin de que nunca se le olvide. Bueno, vamos a bañarla, para quitarle sudor. Primera vez en la vida. Ella no sabe que es que le echen agua en el cuerpo. Miren, vean. Puede jalar, puede. Puede jalar duro el lazo, puede ser un lazo fino. Es peligroso. Ella no sabe que es que le echen agua en el cuerpo, vean. Y con el tiempo, le va a gustar que la bañen. Pero al principio, vean, como tiembla, vean. Y demás que ella piensa que es algo malo, que le estamos haciendo. Pero lo hacemos con el fin de quitarle sudorcito, la cal. No le echo en la cara, ni en las orejas, sino donde sudó, vean. Por acá por debajo, con las orijitas. Eso. Le paso el lazo, por encima del cuerpo, vean. Por eso debía estar descosquilladita. Le echo agüita por este ladito, vean. Primera vez que la bañamos en la vida. Paso el lazo, por encima del cuerpo. El agüita es con el fin de quitarle el sudorcito. Agüita por ahí abajo, vean. En el anca. Vamos a ver si se me deja levantar la colita. Esto ya se la levante. Suavecito, vean. Le echo agüita en las verijitas. En el rabito, vean. La colita. Listo. No hay necesidad de jabonarla todavía ni nada. Simplemente se se va acostumbrando. Entonces, ellos piensan que les va a pasar algo malo. No saben. Vamos a escurrirla, vean. Primera vez. Ya no hay peligro de que nos mande la patada, vean. Atrás. Eso. No le pasó nada malo. Y ahora la vamos a guardar.